Buenos días, bienvenidos a la última unidad del módulo procedimiento penal acusatorio correspondiente a los procedimientos especiales en materia procesal penal. En el aspecto procesal penal en el sistema acusatorio encontramos ciertos procedimientos cuya especialidad se caracteriza en que se obvia una fase del proceso penal ordinario o bien sea por el tipo de delito o por la persona sobre la cual va dirigido el procedimiento. Entre estos procedimientos tenemos el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves que se refiere a aquel procedimiento por el cual se juzgan personas que hayan cometido delitos cuya pena no exceda de 8 años. Se lleva ante los tribunales de municipio en fase de control y allí una vez aprehendida la persona en flagrancia, bien sea por denuncia, querella o oficio y realizadas las investigaciones correspondientes por el Ministerio Público se dará lugar a la audiencia de imputación en el cual el Ministerio Público realizará el acto de imposición, solicitará la aplicación de medida de cohesión personal, el juez encontrará al imputado el precepto constitucional y le informará acerca de las fórmulas alternativas de la persecución del proceso que son la suspensión condicional del proceso y con los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del proceso se concede por un lapso de 3 a 8 meses y se puede consistir en la restitución, reparación e indemnización del daño, en la participación en actividades sociales, en el trabajo comunitario y otras que determinen pues sobre las cuales tiene cierta discrecionalidad para aplicarlas. Los acuerdos reparatorios pues consisten en, bien sea en el pago de una suma de dinero para resarcir el daño causado o la presión de disculpas públicas solamente o el pago más las disculpas públicas. Si no se da la suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público tiene 60 días para concluir la investigación y dictar el acto conclusivo correspondiente, bien sea el archivo judicial por no haber suficientes elementos o presentar una acusación y una vez presentada la acusación dentro de los 5 a 10 días siguientes se fijará la audiencia preliminar en la cual podrá estar presente o no la víctima que independientemente la audiencia se desarrollará. Si alguna de las partes no asiste podrá diferirse la audiencia y para esta audiencia las partes podrán realizar por escrito los actos y cargos procesales que les correspondan. Se realizará un pequeño debate donde las partes encontrarán sus peticiones, el juez informará sobre las medidas alternativas nuevamente y el imputado puede solicitar declarar. En caso de que el imputado no admita hecho o no solicite o no se solicite la posibilidad de acuerdos reparatorios o una suspensión condicional del proceso, el Tribunal Municipal en función de control ordenará la apertura a juicio, remitirá las actuaciones al Tribunal Unipersonal de primera instancia a funciones de juicio y ya allí seguirá por las fases del juicio del procedimiento ordinario. Otro procedimiento especial es el procedimiento abreviado previsto en los artículos 372 al 374 del COP en el cual una vez aprendida en flagrancia a una persona es puesta a disposición del Ministerio Público por el órgano policial aprensor y el Ministerio Público tendrá 36 horas para presentarlo ante el juez de control. Una vez presentado el aprehendido ante el juez de control, el Ministerio Público expondrá las circunstancias de hecho en que se produjo la atención y solicitará la aplicación del procedimiento, bien sea procedimiento ordinario o procedimiento abreviado, la imposición de una medida de cohesión personal o la libertad del individuo en el aprehendido en caso de que sea procedente. El juez verifica el cumplimiento de los requisitos, bien sea para seguir el procedimiento ordinario o para seguir el procedimiento abreviado y decretará el procedimiento que corresponda. En este caso, en caso de que se decrete el procedimiento abreviado, el Tribunal de Control reemitirá inmediatamente las actuaciones al Tribunal del Juicio. Y una vez lleguen esas actuaciones al Tribunal del Juicio, este convocará dentro de un lapso de 10 a 15 días para la audiencia de 6 días. En este lapso de 10 a 15 días tanto el fiscal como la víctima o el fiscal podrá presentar, es el lapso que tiene para presentar la acusación. Y una vez agregada la acusación a las actuaciones se dará lugar al juicio oral y público. Como se ve, en este procedimiento abreviado no se realiza la audiencia preliminar que se da de por sí en el procedimiento ordinario, es decir, en caso de que el Tribunal de Control ordene seguir por la vía del procedimiento ordinario, es cuando se realiza la audiencia preliminar. Pero como se trata del procedimiento abreviado, este pasa directamente al Tribunal de Juicio. El otro procedimiento especial es el procedimiento por admisión de los hechos previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y tiene lugar a partir de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, el juez o jueza informará al acusado sobre este procedimiento, quien y el acusado podrá bien solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos y la pena restrictiva, la imposición de la pena restrictiva de manera inmediata. Este procedimiento opera para toda clase de delitos. Ahora bien, cuando se trata de delitos graves cuya pena es mayor a ocho años, el juez o la jueza solo puede rebajar la pena hasta un tercio. El restante de delitos puede rebajar la pena de un tercio a la mitad e incluso puede llegar a cambiar la calificación jurídica del delito. Una vez admitidos los hechos por el imputado, el tribunal o el juez pasará inmediatamente a aplicar la pena con la rebaja correspondiente y reemitirá las actuaciones al tribunal de ejecución. Este procedimiento por admisión de los hechos también se puede verificar en la fase de juicio al principio, antes de que se inicie el debate. O sea, puede el imputado solicitar que se le permita admitir los hechos y se le aplicarán las rebajas correspondientes. Como ya dije, el procedimiento especial o los procedimientos especiales son los que presentan variaciones en el orden de la fase del procedimiento ordinario. Se caracterizan por la eliminación de una o varias de las fases o por alguna modalidad en cuanto a su desarrollo, en cuanto a los sujetos del mismo. En el caso de procedimientos especiales que tienen que ver con el sujeto, que es con el sujeto procesal correspondiente, encontramos los procedimientos contra el presidente de la república o altos funcionarios públicos, que tienen dos particularidades. Un antejuicio de mérito ante el TCJ y la ejecución de un mandato constitucional. Este procedimiento especial en los juicios contra el presidente de la república lo inicia, se inicia por denuncia, que se hará bien de oficio, que se, bien por denuncia o querella o por noticia crímenis o de oficio, lo ejerce la acusación, la denuncia o la querella, la intercandrá el fiscal general de la república, quien presentará la misma ante el TCJ, donde se fijará una audiencia y en la cual se determinará determinará si hay mérito o no para el enjuiciamiento, bien sea del presidente o de cualquiera de los altos funcionarios que estén impulsos en una investigación de carácter penal. Si el TCJ, al verificar que hay supuestos o no para su procedencia, podrá declarar si hay mérito o no para su enjuiciamiento. En caso de que declare que hay mérito, el funcionario quedará sorprendido e inhabilitado durante el proceso. Si se trata de un miembro de la Asamblea Nacional, el enjuiciamiento procederá en caso que la Asamblea Nacional acuerde el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Otro procedimiento es el procedimiento de extradición, que es cuando un Estado requiere de otro Estado la entrega de una persona que ha cometido un delito en su territorio o bajo su jurisdicción. En el caso del Código Orgánico Procesal Penal, contempla dos tipos de extradición, la extradición activa y la extradición pasiva. La activa tiene lugar cuando Venezuela interviene como Estado requiriente, solicitando a otro Estado la entrega de una persona que se encuentra en su territorio, bien sea para juzgarla o para que cumpla la pena que le ha sido impuesta. Y la extradición pasiva es el requerimiento que un Estado de la comunidad internacional efectúa a Venezuela a fin de que entregue a una persona que se encuentra en este territorio. El procedimiento está bien especificado en los términos del articulado del COP. En esta exposición solo es una visión general, porque en la guía que les anexo a la presente clase se encuentra especificado todo y cada uno de estos procedimientos. Luego tenemos el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte agraviada, que se utiliza únicamente para aquellos delitos cuya naturaleza jurídica de la acción penal es de acción privada. Se inicia por querella de la víctima o de la persona agraviada, se realiza ante el tribunal de primera instancia en funciones de juicio, se intenta directamente ante el tribunal de juicio, se hace por escrito y en esta no interviene el Ministerio Público. Son causas de inadmisibilidad de este procedimiento o de la acusación o querella, perdón, de la jerella interpuesta que el hecho no sea de carácter penal, que se haya producido una extinción en el tiempo o que la querella verse sobre hechos de acción pública. No se admitirá en un mismo proceso más de una acusación privada, pero se deja abierta la posibilidad de que varias personas pudiesen estar interesadas en ejercer la acción penal respecto al mismo delito y pueden hacerlo de manera conjunta. Aquí, con la finalidad de proveerse del auxilio probatorio judicial. Ahora bien, en este juicio, en este procedimiento especial, surge una figura muy importante que es la del auxilio judicial y es que cuando la víctima pretende constituirse en acusador privado para ejercer la acción penal derivada de delitos independientes de acusación o distancia a parte agraviada, puede solicitar al juez de control que ordene la práctica de una investigación preliminar con la finalidad de identificar al acusado o acusada, determinar su domicilio o residencia y acreditar el hecho punible o para recabar elementos de convicción. El órgano competente para el auxilio judicial es el tribunal de primera instancia en funciones de control. y el efecto del auxilio judicial es la determinación del domicilio o residencia del acusado, también la acreditación del hecho punible o la unión de elementos de convicción que permita probar o demostrar la comisión de ese hecho punible. Hasta aquí los procedimientos contemplados en el COPE, los procedimientos especiales. Ahora, en distintas leyes existen procedimientos especiales. ¿Cómo es el procedimiento especial? Regulado en la ley orgánica contra la delincuencia organizada, que es de estricto orden público porque son delitos que atentan contra la sociedad, la moral y las buenas costumbres. Es un procedimiento que se inicia por denuncia o por querella de la parte agraviada ante los órganos de control, dando paso al procedimiento penal ordinario. También encontramos dentro de este procedimiento regulado por la ley orgánica contra la delincuencia organizada, que se aplica los principios de oportunidad, establece sanciones previstas, no solo por el COPE, sino en la misma ley, se aplica a venezolanos o extranjeros, y su objeto es prevenir, investigar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Este se produce, en principio, ante el juez de control, que es el que controla todo lo que tiene que ver con la intercepción de telecomunicaciones en concordancia con la ley de protección a la privacidad. Otro procedimiento especial es el regulado en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se inicia por denuncia o por querella. Esa denuncia la puede realizar la víctima, es decir, la mujer y sus familiares, consejos comunales ante el Ministerio Público, prefecturas civiles, órganos de policía, protección en materia de niños, niñas y adolescentes en caso de que la víctima sea menor de edad. Esta consta de una fase de investigación que, en concluida esta, se fijará una audiencia para oír a las partes dentro de los 10 días hábiles siguientes. En este lapso, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fijación de la audiencia, las partes procederán a ofrecer las pruebas que serán evacuadas en el juicio oral y oponer excepciones que se estiven procedentes. Así pues, tenemos que la audiencia preliminar tendrá lugar dentro de los 10 días hábiles siguientes. Una vez presentada la acusación, en esta audiencia preliminar se promocionarán las pruebas respectivas. Si no hay admisión de hechos, el Tribunal de Control en materia especial de violencia ordenará la apertura a juicio y este auto de apertura será dictado una vez celebrada la audiencia preliminar y emitida la acusación. Una vez que llegue a juicio oral, tendrá lugar un plazo de no menor de 10 días ni mayor de 20 para fijar la audiencia, el Tribunal de Juicio. Este juicio preferiblemente se desarrollará en un solo día y si no fuere posible, continuará en el menor número de días hábiles consecutivos. Se dictará la decisión una vez terminada la audiencia oral. Otro procedimiento especial es el procedimiento ordinario de la Ley Orgánica de Constitución de Niños, Niñas y Adolescentes que consta de una fase preparatoria, una fase preliminaria y una audiencia de juicio. La fase preparatoria inicia por demanda, consta de un despacho saneador en caso de que haya errores en la demanda y se ordene su saneamiento para poder admitirla, se notificará a las partes mediante los distintos medios de pruebas especificados en la ley, se podrán dictar, decretar medidas preventivas y se realizará lo que se denomina una audiencia de oposición a la que asistirán tanto el demandado como el demandante. Posteriormente se llevará a cabo la audiencia preliminar que consta de una fase de mediación y una fase de sustanciación. La fase de mediación tiene la finalidad de no llegar a la audiencia de juicio, sino de buscar una medida alternativa al juicio para poner fin al proceso. En caso de que no se logre un acuerdo en la fase de mediación, se pasará a la fase de sustanciación que es pública y dura tres meses, el juez preside y explica la finalidad, escucha las partes en la audiencia, permite el debate entre ellas, decide todo lo conducente y ordena las correcciones y ajustes. Se preparan las pruebas, se verifica que las mismas cumplan la necesidad y pertinencia y se remite a la audiencia de juicio, al tribunal de juicio. Aquí se celebra la audiencia de juicio, que es pública, el juez preside, dirige y explica la finalidad de esa audiencia, las partes exponen sus alegatos, se evacúan las pruebas, etc. El juez sentencia. También está, ya cuando llega a juicio, pues se sigue en los mismos rituales o las mismas formalidades del tribunal de juicio ordinario. Hasta aquí las distintas, en formas generales, procesos especiales que existen en el proceso acusatorio, en el sistema acusatorio, sobre todo el venezolano. También esta unidad consta de los derechos que asisten a las víctimas y a los imputados en el sistema, los cuales se encuentran específicamente señalados, tanto constitucional como legalmente. En la Constitución se establecen sus derechos y garantías y en el Código Orgánico Procesal se encuentran establecidos de manera precisa los derechos que asisten, tanto a las víctimas como a los imputados. En la guía que se anexa a esta exposición se encuentran desarrollados todos y cada uno de estos procedimientos, así como los derechos de los imputados y víctimas. Espero, pues, haber llenado las expectativas y ya está en la plataforma la evaluación o asignación correspondiente. Feliz día. Muchas gracias por su atención.